Oye, yo sigo en mi onda, si la verdad hace que la mentira se esconda, vamos Yo no me abro, pero yo no me abro ¿Con qué? Dime, ¿con qué? ¿Con qué tú cuentas, chamaco? Oye, si tú es guapa, te lo pides ¡Qué rica está esa jeva! ¡Que si te mareas, te llevas la jeva! ¡Ten cuidado que te quedas! ¡Que si te mareas, te llevas la jeva! ¡Dejala! ¡Dejala que goce, que se divierta! Oye, que ponme la fiesta ¡Si mamá, mamá no quiere que yo pelee! Dejala que baile, Dejala que goce, que se divierta, que ponme la fiesta Si mamá no quiere, Dejala que bailes, Dreams que se divierta, Que ponme la fiesta ¡Si mamá no quiere! ¡Dame ese arco! Si mamá no quiere que yo pelee A-a-a llama al Congo Iberá A-a-a llama al Congo Iberá A-a-a llama al Congo Iberá Aja, llama al combo 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 Iberá Que así sea, yo los bendiga a todos Aja, llama al combo Iberá